Cuántas vanas promesas Aquella noche de abril, que por toda la vida serías mía Cuando pasen los años y cosas quieras contar Al corazón vencido diré que sueñas Esa noche serena, nuestros labios se unieron La luna fue testigo de aquella promesa de amor Con pasión y ternura una vez nos amamos Que no muera mi vida, aquel gran amor de los dos Cuando pasen los años y cosas quieras contar Al corazón vencido diré que sueñas Esa noche serena, nuestros labios se unieron La luna fue testigo de aquella promesa de amor Con pasión y ternura una vez nos amamos Que no muera mi vida, aquel gran amor de los dos Aquel gran amor de los dos Aquel gran amor de los dos